Un ejemplo, doña Marta. Cambiamos de tema. Un convenio entre la Administración Municipal de Girardota y fundaciones en el extranjero permiten la entrega de prótesis y sillas de ruedas a personas en situación de discapacidad de este municipio. La Alcaldía de Girardota, por medio de la Secretaría de Salud, adelanta acercamientos con fundaciones estadounidenses y europeas con el fin de mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad. Han sido varias alianzas que hemos buscado con diferentes entes para tratar de buscar cómo poderle ayudar igualmente a toda esta población que tenemos dentro del municipio. Nelson, quien a los nueve meses de vida fue diagnosticado con polio, un virus que le produjo parálisis, en la actualidad trabaja como auxiliar administrativo. Él hace poco fue uno de los beneficiados de una de las 30 sillas de ruedas que fueron donadas por parte de una fundación para el municipio. Con estas ayudas que, gracias a Dios, pues aportan empresas como la que en el día de hoy nos dio este regalo, pues va a mejorarle notablemente a uno de hoy en adelante situaciones como los trasladados, donde hay que caminar demasiado. Hoy en Girardota habitan cerca de 1.500 personas con situación de discapacidad, de las cuales el 90% es de bajos recursos, por lo que la administración de este municipio del norte del Valle de Aburra creó un programa para atender a esta población. Esa gestión que hace la Secretaría de Salud todo el tiempo ha llevado a mejorar la calidad de vida de personas, no solamente con movilidad reducida, sino también que han perdido extremidades. Esta alianza, planteada desde agosto de 2016 y que este año empezó a dar sus primeros frutos, pretende continuar generando apoyo a los habitantes de Girardota en situación de discapacidad.